¡Bienvenidos a todos Bitumeros! Hoy hablaremos del plan que tiene Terra para reactivar Luna de aquí a 4 años. Además, veremos otras noticias como Ethereum llega a clientes institucionales a través de Fidelity. El borrador filtrado de la Ley de Protección al Consumidor de Productos Digitales de Estados Unidos podría impulsar el DeFi. Bitcoin podría haber alcanzado su etapa de mayor madurez, aseguran en Bloomberg. ¿Puede el gobierno de la Unión Europea controlar la energía que usan los mineros de Bitcoin? No olvides dejarnos un like, suscribirte y hacer clic a la campanita para estar informado de toda la actualidad cripto. ¡Comenzamos! La compañía estadounidense de gestión de activos Fidelity ofrecerá sus productos de inversión basados en Ethereum a clientes institucionales. A partir del próximo 28 de octubre, los clientes institucionales de Fidelity podrán comprar, vender y transferir Ethereum a través del fondo de índice de Ethereum que lanzó la compañía a principios de este mes. La noticia fue confirmada por un portavoz de Fidelity a Coindesk, revelando que la medida responde a los objetivos de la compañía estadounidense de acercar la inversión en criptomonedas a sus clientes institucionales e inversores acreditados. A principios de este mes, Fidelity informó que el Ethereum Index Fund ya había recaudado 5 millones de dólares desde el inicio de sus ventas a finales de septiembre. Este fondo de inversión en Ethereum estuvo dirigido inicialmente a los clientes de alto patrimonio de Fidelity, requiriendo una inversión mínima de 50.000 dólares. Un nuevo borrador de la Ley de Protección del Consumidor de Productos Digitales se ha filtrado en Internet y, según los comentarios, podría resultar muy positivo para las criptomonedas y, sobre todo, para las finanzas descentralizadas. El primer borrador fue muy criticado por los líderes de la industria cripto al contener una definición demasiado amplia de lo que es una plataforma de productos digitales, lo que podría llevar a interpretaciones erróneas que podrían provocar incluso la prohibición de DeFi. El nuevo borrador incluye una nueva definición que modifica el significado de instalaciones de comercio de productos digitales, excluyendo de ella a las personas que desarrollan o publican software, lo que podría ser beneficioso para la industria DeFi. Otros expertos señalan que el borrador contiene regulaciones similares a las de la Ley Mika y a las regulaciones del Reino Unido, lo que sugiere que Estados Unidos por fin se está poniendo las pilas en materia de regulación cripto. El nuevo borrador es un cambio de rumbo esperanzador para el sector, ya que el anterior excluía de la legalidad casi por completo a los smart contracts, lo que supondría el fin de DeFi. Mike McGlown, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, ha señalado que Bitcoin podría haber alcanzado una etapa de madurez imparable como tecnología emergente y que podría convertirse en un indicador adelantado del mercado. El estratega cree que la actual resiliencia del precio de Bitcoin podría marcar el final de las subidas del tipo de interés de la Reserva Federal. Bitcoin está ganando valor como activo alternativo único y garantía global que no está bajo el control de nadie. Este es el mismo argumento que suelen utilizar los grandes defensores de Bitcoin como Michael Saylor, que suele describir a la criptomoneda como oro digital. Bitcoin no solo tiene una oferta escasa, sino que además está libre de cualquier relación de responsabilidad con las empresas y estados naciones. Para McGlown, Bitcoin es uno de los activos con mejor rendimiento de la última década y, a pesar de la caída del mercado actual, sigue siendo favorable en cuanto a riesgo-recompensa. También cree que su comportamiento volátil del último año es normal, ya que sigue atado a un entorno macroeconómico que está siendo más agresivo de lo habitual. Finalmente, el estratega de Bloomberg cree que a medida que la regulación de Estados Unidos se clarifique y que la adopción por parte de la corriente general comience, Bitcoin volverá a superar a la mayoría de activos del mercado. La Comisión Europea ha avanzado su Acuerdo Verde Europeo que pretende mejorar la eficiencia energética de la región mediante la migración a fuentes de energía renovables, lo que podría afectar significativamente a los mineros de Bitcoin. La Comisión quiere desvincular al sector de las tecnologías de la información y la comunicación de la huella energética. Para ello, demanda soluciones digitales más innovadoras y una red más inteligente e interactiva que la actual. Se requiere una importante digitalización del sector energético que permite el ahorro energético en el futuro. ¿Cómo afectará esto a los mineros de Bitcoin? La Comisión Europea impondrá un sistema de etiquetado para la minería de criptomonedas, lo que podría poner en peligro la minería en la zona euro. De esta forma, se impondrá una etiqueta medioambiental para los centros de datos, una para los ordenadores y una etiqueta de eficiencia energética para las blockchains, así como medidas para aumentar la transparencia sobre el consumo energético de los servicios de telecomunicaciones. Por ahora, no hay más detalles sobre cómo funcionará este sistema de etiquetado ni qué blockchains podría etiquetarse como eficientes o de uso intensivo. La única pista que ha ofrecido la Comisión Europea es que ofrecerán herramientas para calcular estas medidas y el impacto climático de las tecnologías blockchain. La industria de la blockchain, especialmente la minería de Bitcoin, lleva un tiempo enfrentándose a esta incertidumbre regulatoria, que se ha intensificado desde el cambio del mecanismo de consenso de Ethereum. A pesar de que Bitcoin consume menos del 0,15% del total de energía mundial y de que sus emisiones de carbono son del 0,09% del total mundial, los gobiernos y los altos funcionarios europeos siguen condenando a la red y a la industria blockchain en general. Los desarrolladores de Terra presentan un programa de 4 años para revivir el ecosistema tras el colapso en mayo, que supuso la eliminación de 40 mil millones de dólares del espacio cripto y de la caída en desgracia de su fundador Doh Kwon. El plan conocido como Terra Expedition es la versión mejorada del programa de minería y alineación de los desarrolladores del ecosistema. El objetivo es recuperar la confianza de los inversores, atraer liquidez y hacer crecer Terra incorporando nuevos usuarios. Se financiará con el 9,5% del suministro total de Luna, que anteriormente estaba destinado al lanzamiento de Luna Classic. El programa de incentivos se mantendrá durante 4 años y la evaluación de la propuesta será ejecutada cada año por el comité elegido por la comunidad. Entre los proyectos que se pretende financiar y desarrollar se encuentran aplicaciones descentralizadas, protocolos de préstamos, stablecoins y protocolos derivados financieros. Nos gustaría saber tu opinión sobre este programa de recuperación. ¿Crees que será posible que Terra recupere la confianza de los usuarios a pesar de la mala fama de los fundadores de este proyecto? Déjanos aquí abajo en los comentarios tu opinión. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, mañana volvemos con más noticias. ¡Adiós!